Hola niños y niñas, les habla su profesora Lizeth Bajardo del programa de integración. Este material corresponde a la semana número 13, que parte el 30 de junio al 3 de julio en la asignatura Lenguaje y Comunicación para tu curso sexto año básico. El objetivo para esta semana es leer un poema, comprensivamente, interpretando el sentido para responder preguntas de comprensión antes y después de la lectura. Para esto tenemos que recordar que es un poema. Un poema es un texto que pertenece al género lírico. Su principal objetivo es expresar pensamientos, sentimientos y emociones. En su estructura debemos recordar que el poema está compuesto por versos, que son esas líneas, ¿cierto?, que componen una estrofa. ¿A qué le llamamos estrofa? Al conjunto de versos. Y así nosotros podemos entender cómo se estructura un poema. ¿Por qué es importante considerar la estructura del poema? Porque hay muchos poemas que pueden tener otro sentido. En este caso nosotros vamos a leer un poema que se llama El viejo y la muerte. Este poema se trata principalmente de un anciano que estaba llevando leña a su casa y de repente se encuentra con la muerte y se ponen a conversar. Este texto tiene un sentido muy parecido a la fábula, ya que no se entrega una enseñanza o moraleja. Ahora piensa tú, si te encontraras con la muerte en tu camino, ¿cómo reaccionarías? Lo que tú tienes que hacer antes de la lectura es responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. La primera pregunta dice, ¿alguna vez has pensado cómo sería conversar con la muerte? Te puede dar miedo o curiosidad. Si la muerte se te apareciera en tu camino con forma de persona, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué le dirías? Estas preguntas nos van a ayudar a entender mejor nuestro texto, ya que las vamos a responder antes de la lectura. Luego nosotros tendremos que leer nuestro poema, ¿cierto? Que se estructura como un poema, por eso nosotros lo logramos identificar o encasillar en el género lírico, ya que está escrito en versos. Y finalmente vamos a responder en nuestro cuaderno preguntas de comprensión en relación al texto que leímos. ¿Por qué crees que el viejo maldice su destino? Aquí está hablando del personaje, ¿cierto? ¿Por qué llama al viejo a la muerte tantas veces y de manera tan colérica? ¿Qué significa llamar a la muerte? ¿Cómo se siente el viejo cuando ve a la parca frente a él? Aquí hay preguntas de inferencia. Recordemos que inferencia son esas deducciones que nosotros podemos realizar al comprender un texto con la información de manera implícita. Es decir, esa información que nosotros podemos deducir, que no está de forma explícita en el texto. Luego te pide releer los siguientes versos para responder preguntas de interpretación. Tenga paciencia, quien se cree infelice, que aún en la situación más lamentable, en la vida del hombre, siempre amable, el viejo de la leña nos lo dice. Aquí está hablando la muerte. Luego lo vas a entender cuando...